atacante, voy a repetir otra vez, cuando hablamos de anticipo no solamente, siempre la gente dice anticipo, ya uno piensa que es defensor, no, el delantero también tiene que anticipar, si Ajovino hubiera anticipado su marca, Loaiza en el partido, no hubiera sido gol, en primer lugar anticipo, lo segundo, en el primer ataque serio que hizo Lanús empató el partido, eso es preocupante, eso es preocupante, Independiente no jugando bien, ganó el partido, eso no es preocupante porque no siempre se puede jugar bien, siempre se puede quizás ganar no jugando bien, Independiente a la larga va a volver a la vieja corona, jugar bien, posesión pero con profundidad, ahí viene el cuarto punto, Billy Arce, le servirá al técnico más de 15 minutos, 10 minutos que lo pone, Billy Arce, Veder Caicedo ya está volviendo, Veder Caicedo le va a dar mayor follo y pase hacia adelante, las variantes, cabeza creo que va a abrir con cabeza ante Lanús, va a abrir, Angulo tiene que irlo manejando de a poquito, Bauman o Ajovino, esa es la gran interrogante del técnico en este momento, lo sentará Bauman con lo que le costó Independiente, si este es un técnico que sabe de valor, valor dentro del área lo va a sentar a Bauman, vaya de vacación un ratito que Ajovino ya volvió al gol, lo otro, el arquero, el técnico tiene que hablar con el portero, cuando te van a, le va a rematar, porque Lautaro te remata de así, pin, pin de afuera, igual que Santos, todos te rematan de afuera en Lanús, en esto hubo un tiro y el tiro lo comprometió el portero, yo no le quiero cargar ningún marco de responsabilidad al portero, porque esos tiros a los grandes les doblan las manos, por lo menos este no le dobló las manos y se la puso a un costado, o trató de ponerle a un costado, pero la violencia del tiro, la ferocidad del tiro, lo filoso del tiro, que a veces nosotros no vemos, la pelota puede moverse en el aire, y el arquero tenía otro ángulo, pero hay una virtud de Ramírez en ese tiro de González, pone las manos por delante del cuerpo, porque si iba así, ahí sí era responsabilidad, ahora trató de rechazar, la violencia del disparo tampoco le da mucha oportunidad al desvío. La violencia dice que no le da control tal vez. Es que nosotros no sabemos si la pelota se viboreó, usted sabe que en Quito toma producción.